Y en el país vecino en Colombia, llevan dos años negociando un acuerdo con las FARC. Uno de los mayores críticos con ese proceso de paz es el expresidente Álvaro Uribe, que en una entrevista con Televisión Española ha asegurado que la negociación está dando más poder a la guerrilla. Colombia analiza los resultados del viaje del presidente Santos. En el Congreso nos recibe el líder de la oposición, el expresidente Uribe, el más firme detractor del proceso de paz que defiende Santos. Y esta semana, mientras Santos hablaba de paz en España, aquí se decomisaban armas del proceso de rearme del grupo terrorista FARC. Lo que para Santos acabará con 50 años de guerra para Uribe es un paso atrás que permitirá el rearme de la guerrilla. El senador rechaza la amnistía total para las FARC. Si a los muchachos de lo que podríamos llamar la base guerrillera, les van a dar indulto, amnistía, rehabilitación, derechos políticos, bien. Pero nosotros creemos que a esa cúpula de cabecillas del terrorismo hay que llevarlos a la cárcel. Partidario de continuar con la presión militar sobre las FARC, Uribe niega cualquier relación con los grupos paramilitares que combatieron a las guerrillas hasta 2006. Quiero recordar, el estimado periodista, que el gobierno que desmontó al paramilitarismo fue el gobierno que yo presidí. El expresidente Uribe sostiene que este proceso de paz no solo ha deteriorado gravemente la situación de seguridad y fortalecido a la guerrilla, sino que también ha perjudicado a la economía. Según Uribe, la guerrilla controla ahora más territorio, con lo que extorsiona a más empresas y dificulta la extracción de petróleo.